Marlon Calero, vi ganar a Carlos Velázquez este asalto. No sé, esto del boxeo es cuestión de apreciación. Tus comentarios y luego tendremos ya a Osman Rosales para la descripción de los dos últimos asaltos, Marlon Calero. Prodesa.com.nl Por un montón de aportes Prodesa S.A. Yo te dije en uno de los asaltos, mirá ganar a Carlos Velázquez y te sorprendiste. Ahora vos me decís, mirá ganar a Carlos Solís y a Carlos Velázquez me decís y yo me sorprendo también. Entonces, por eso a veces hay resultados bastante controversiales porque hay tres jueces que son los que deciden el ganador de un combate. Se sienten en distintas partes del ring, ellos ven sus peleas desde el punto de vista, desde ángulos diferentes y por eso es lo bonito del boxeo. Pues hay tres jueces que deciden quién gana un combate. Aquí está Carlos Velázquez y Moisés Solís y les dejo al colega Osman Rosales. Buenas noches, Osman, www.prodesa.com.nl Buenas noches, Marlon Calero. Vamos al noveno asalto de este combate. Obviamente que uno esperaba ese punch que le ha caracterizado a Moisés Solís, pero también hay que darle su mérito a Carlos Velázquez que ha hecho la pelea, ha demostrado buenas condiciones físicas para mantenerse de pie hasta este noveno asalto y puntear, por supuesto, en la tarjeta. Buena derecha de Velázquez. Entró limpia el rostro de Moisés Solís que riposta ahora con una larga izquierda. Estamos con esta cartelera boxística. Recuerden que la próxima programación de Prodesa será la mega cartelera boxística del 25 de noviembre. Juan Palacio en pelea eliminatoria, título mundial contra Jader Escobar. Otra buena derecha, dos derechas limpias le ha entrado. Y qué bien ha conectado esa derecha. Otra más de Carlos Velázquez. Velázquez, para ilustrarlo, es el que está ahorita en estos momentos golpeando muy bien con combinaciones de izquierda y derecha, Moisés Solís. Otra izquierda que le entró al rostro de Solís. Es el que está de calzoneta negra. El calzoneta azul y blanco es Moisés Solís, el sur de Moisés Solís. Que fue y es campeón intercontinental de la OMB. Muy bien, puntea ahí con sus golpes y haciendo su pelea. Lo que a él le conviene. Golpear y salirse rápidamente, sacarle provecho a su estatura, a su alcance. Mantener a distancia a un hombre que pega y que puede resolver el combate en cualquier momento. De un solo golpe, como es Moisés Solís. Bueno, le comentaba que la próxima cartelera es en homenaje al tres veces campeón mundial, Alexis Arguello. Prodese está organizando una mega cartelera boxística en la convención de la OMB. El 25 de noviembre. En el Casino Faraos. Juan Palacio, que fue campeón mundial del CMB, campeón mundial interino, 105 libras. Mientras intercambian, golpeo muy bien. Carlos Velázquez sacando mejores dividendes en este noveno asalto. Castigo una vez más. Obviamente que Velázquez no pega. Si pegara en serio, pero serio problema estaría Moisés Solís. Y eso indica también la preparación que tuvo Velázquez para esta pelea. Sabía muy bien de las consecuencias que podría acarrear llegar mal preparado a una pelea contra un hombre que pega, como es Moisés Solís. Independientemente de que la pelea haya caminado hasta los nueve asaltos y va rumbo a los diez, es un hombre que pega. Y si no creen lo que yo les estoy diciendo, una muestra clara es su registro. Él tiene 18 victorias, 13 por la vía del knockout. Una sola derrota. Mientras no preparamos para el décimo asalto. Pero yo lo que les informaba es de la mega cartelera boxística en la convención de la OMB. Ahí estará también Carlos el Rapidito Rueda contra el peleador Timur Silesop, que vino a pelear aquí en una misma convención de la OMB. Vino a pelear aquí contra Dani, Daniel Díaz. Y perdió. No perdió el Nica, perdió el extranjero. Y ese mismo va a pelear con otro Nica, con un matagalpino. Carlos Rapidito Rueda. Va a estar también peleando posiblemente Darwin Zamora. Vamos al décimo asalto del combate. Estimados amigos que están a la distancia. Y aquí también en el interior de nuestro país. Y al otro lado de las fronteras de nuestro país. Presenciando este programa boxístico que le estamos llevando a todos ustedes. Moisés Solís contra Carlos Velázquez. Recibe un buen golpe, un buen gancho a derecha de Moisés Solís. Moisés Solís y O. Amarra de forma inteligente Carlos Velázquez. Falla el volado de derecha ahora. Moisés Solís es el que está a la izquierda ahora de su monitor. El de calzoneta azul con blanco es Moisés Solís. Estamos en el décimo asalto de este combate. Recibe una buena izquierda Moisés Solís. Otra derecha larga de Carlos Velázquez. Pueden escuchar los gritos que hasta ciertos puntos son ensordecedores de los aficionados. Que se han congregado aquí en el gimnasio Alexi de Arguello. Con esta pelea de Carlos Velázquez. Una buena presentación de Velázquez. Ante Moisés Solís que saltaba de favorito en este combate. Pero ustedes han logrado ver que ha sido diferente porque Velázquez ha brindado una buena pelea. Está castigando Solís. Amarra de forma inteligente. Carlos Winston Velázquez. Falla a la izquierda Velázquez. Buena derecha. Le entró limpio al rostro a Moisés Solís. Y Luis Pérez fue descalificado. Allá en Filipinas después de que mandó a la lona. Noqueó pero perdió. Luis Pérez contra Eiji Banal. Buena izquierda y derecha. Va hacia atrás. Velázquez amarra rápidamente. Ya les vamos a informar sobre lo de Luis Pérez contra Banal ahí en Filipinas. Derecha que se queden los guantes. Ahora falla. Recibe una buena izquierda a Moisés Solís. Ahora amarra rápidamente. Solís le da su cabezazo pero le llama la atención a Alberto Méndez, el tercer hombre del ring. Buena derecha de Velázquez. Volado de izquierda, certero. Una derecha en corto. Resposta muy bien, Moisés Solís. Faltan 10 segundos para que finalice este combate. Se va a complicar la situación en altas retas. Castiga fuertemente y reposta también fuertemente Velázquez. Ustedes pueden escuchar de fondo la emoción de los aficionados. Carlos Velázquez que estuvo asesorado, dirigido en esquina por Gustavo Herrera. Mientras en la otra esquina estaba Jul, estaba Mauricio Larcón Buitrago, también Luis Mena. Pero no era lo que se esperaba de Moisés Solís en esta pelea. Pero también hay que darle el mérito a la preparación y al combate que hizo Carlos Velázquez. Vamos a esperar el fallo de esta pelea. ¿Qué te pareció, Juan Pertín? ¿A quién viste vos ganador de este combate? A mí me gustó más Carlos Velázquez. Hizo un planteamiento muy bonito, pasó bien los golpes, aguantó el fuerte golpeo de Moisés. Creo que lo menos que puede dar es un empate. Pero a mí me gustó Velázquez. Marlon Calero. Gracias, Juan Pertín Martínez. Aquí en www.provesa.com.t Decisión dividida. Vamos a ver quién gana este combate. Carlos Velázquez. Decisión dividida. Efectivamente, ganó Carlos Velázquez este combate por decisión dividida. Mi tarjeta fue 96-94. Yo creo que fue un bonito combate en los últimos cinco episodios. Vi ganar a Carlos Velázquez en los tres primeros asaltos. Perdió los siguientes tres. Ganó el octavo. Perdió el noveno y ganó el décimo. Así que un combate. ¿Qué pasó? Muy atractivo el combate aquí en www.provesa.com.niv. Perdió. Perdió. Moisés. Solís perdió en los tres primeros asaltos. Solís. Solís perdió en los tres primeros asaltos porque la verdad estuvo tímido esperando a ver qué hacía. Y la verdad es las cosas que Velázquez ganó. Ganó perfectamente este combate. Por todo el ser en grácio. Por todo el ser en grácio. Por todo el ser en grácio.